Bienvenidos de nuevo al canal de www.transmifm.com Continuando con la presentación del transmisor de más de 100 watts que nos enviaron al servicio, quiero compartir con ustedes el interior Ya se limpió por fuera, se desinfectó, falta la parte interna Vamos a ver qué tal Realmente no lo he abierto, simplemente retiramos los tornillos de la tapa superior para que ustedes vean qué es lo que tiene Dentro da polvo Y ahí vemos un daño grave Muy grave de hecho Aquí vamos a dejar la tapa Miren un grave problema Probablemente fue una descarga de rayos, una descarga eléctrica La descarga estática que ocasionó que se quemara O a veces simplemente los equipos los dejan trabajando sin dejarlos enfriar O básicamente igual Pero vean también el polvo Está lleno de polvo Entonces todo ese polvo es conductivo Ya les he comentado mucho He hecho hincapié en el tema del polvo Que pues hay que limpiar los equipos Y operarlos en lugares sin polvo Lugares limpios Porque miren, ocurre esto Ocurre esto Un carbón, transmisión de carbón Este sí le salió lumbre, este equipo Simplemente el usuario menciona Oiga, está operando el equipo Y pum, salió Dejó de operar, se apagó Bueno, la razón es esa Se operan los equipos Fuera de las recomendaciones Y miren Aparte También la consideración es La falta de Falta de limpieza Mantenimiento Bueno, pues hay que corregir esa parte Probablemente la tarjeta Haya que reconstruirla completamente Hay que limpiar todos los componentes dañados Y hay que Para que vuelva a tener potencia el equipo Bueno, pues ahí está Este es un panorama general Hay que limpiarlo Y después pasar a Pasar a Reconstruir esa tarjeta Una vez reconstruida la tarjeta Hay que operarlo Entonces, bueno También hay que probar la fuente de poder A ver si no sufrió daños En fin Hay que corregir varias cosas De este equipo Ya lo ven Ya lo tienen ahí Y este equipo Bueno, pues hay que Hay que darle bastante Bastante mantenimiento Como ustedes ven No son cosas simples Son cosas que hay que diagnosticar Y que solamente hasta tener el equipo En laboratorio Pues se distinguen Se evalúan A ver qué problema tiene Bueno Estamos en comunicación Recuerden Que nos Están en la caja de comentarios Están nuestras redes sociales Si les gustó el video Por favor compartan Den la manita arriba Y estamos en contacto Y estamos en contacto Y estamos en contacto